El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disolvió su gabinete de guerra. Este órgano había sido creado tras los ataques sin precedentes del 7 de octubre del movimiento islamista palestino Hamas. Pero la semana pasada, el centrista Benny Gantz abandonó la coalición gubernamental y con él se fue también Gadi Eysenkot. El gabinete de guerra era un requisito previo para crear este gobierno de unidad nacional, puesto por el miembro de la Neset, Benny Gantz. Con la salida del señor Gantz del gobierno, ya no hay necesidad del gabinete de guerra y sus funciones serán asumidas por mandato del Estado de Israel por el Gabinete de Seguridad, junto con el Gabinete en Pleno. El Gabinete de Seguridad, que incluye al ministro de Defensa, al Asuntos Estratégicos y al Consejero de Seguridad Nacional, es el principal encargado de las decisiones sobre los temas vinculados a la guerra con Hamas. La prensa informó que la disolución del gabinete de guerra pretende acabar con los intentos de dos ministros de extrema derecha que han pedido participar en él desde el inicio del conflicto. El Gabinete de Seguridad Nacional, el Gabinete de Seguridad Nacional, es el myself. Gracias por ver el video.